Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio Turquía 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy 15 de noviembre se ha disputado el Gran Premio de Turquía de la temporada 2020 de la Fórmula 1 Que ha vuelto al calendario después de casi 10 años, es decir casi una década Y bueno, como sabemos el ganador fue el corredor inglés de la escudería Mercedes Lewis Hamilton Que ha obtenido además de su victoria número 94, también ha obtenido su séptimo campeonato mundial Y ha igualado y se ha convertido en el primero que iguala el número de campeonatos mundiales a Michael Schumacher Algo que en un principio parecía imposible pero por fin Hamilton consigue su sueño de igualar a Chumi Y bueno, el segundo lugar fue para el mexicano Sergio Checopérez Que no terminaba en el podio desde el Gran Premio Azerbaiyán de la temporada 2018 Y el tercer lugar fue para Sebastián Fetel que después de subirse por última vez al podio en México Hace un año vuelve al podio y además es su primer podio de este 2020 Y bueno, y además como yo ya les dije Hamilton ha obtenido su séptimo título mundial Y es el primero que iguala a Michael Schumacher en ese récord Y bueno, el próximo Gran Premio a disputarse será en dos semanas más el Gran Premio de Bahrein Que además también será un evento doble en el cual tendrá una carrera en un circuito alternativo El cual va a ser un poco más rápido que el normal El cual se va a competir con el nombre Gran Premio Sack Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao